El presidente chino Xi Jinping dijo que espera sinceramente lo mejor para Hong Kong y pidió luchar por la estabilidad en medio de las movilizaciones que piden mayor democracia en el territorio especial. Al dar su discurso de Nochevieja difundido en las redes sociales del gobierno chino, dijo que la situación de Hong Kong ha preocupado mucho en los últimos meses y cuestionó, ¿cómo se puede tener un hogar en el que se viva y trabaje felizmente sin un entorno armonioso y estable? Concluyó su referencia al territorio autónomo diciendo que la prosperidad y la estabilidad no son solo el deseo de sus compatriotas hongkoneses, sino también el deseo común de todo el pueblo de China. En paralelo, este martes se registran enfrentamientos entre las fuerzas de seguridad de la isla y un estimado de mil personas que soportaron cañones de agua y dispersiones con gas pimienta, reportó el South China Morning Post. Xi elogió la región administrativa autónoma de Macao, diciendo que asistió a las celebraciones con motivo del 20 aniversario del retorno de esa región a la soberanía china. Aseguró sentirse satisfecho por la prosperidad y la estabilidad de este territorio. Las prácticas exitosas de Macao demuestran que el principio de un país, dos sistemas, es totalmente factible y goza de la simpatía y el apoyo de la mayoría. Por otra parte, se refirió al desarrollo económico al informar que se impulsa con estabilidad el desarrollo de alta calidad y se espera que el Producto Interno Bruto se acerque a los 100 billones de yuanes y a 10 mil dólares per cápita. Además, felicitó a los ciudadanos por el año nuevo. Reiteró su compromiso contra la pobreza. Destacó el lanzamiento de su primer cohete espacial portador de carga pesada, el Gran Marcha 5Y3. Y aseguró que su país no tiene miedo de las tormentas, los peligros y las barreras, por lo que buscará unir sus manos para promover el desarrollo global.